Llegamos tarde los dos a nuestro encuentro en la vida Subimos al comenzar que un día terminaría Llegamos tarde los dos, la última noche se muere De nada vale llorar, tú tienes ya quien te espere Yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino Estaba escrito que el tuyo y el mío tenían distintos destinos Yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino Estaba escrito que el tuyo y el mío tenían distintos destinos Llegamos tarde los dos, solo fue un sueño en la arena Sabemos que es el final, disimulemos la pena Llegamos tarde los dos, para salvar dos fracasos De nada vale llorar, tú volverás a sus brazos Yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino Estaba escrito que el tuyo y el mío tenían distintos destinos Yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino Estaba escrito que el tuyo y el mío tenían distintos destinos Yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino Estaba escrito que el tuyo y el mío tenían distintos destinos Yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino Estaba escrito que el tuyo y el mío tenían distintos destinos Yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino Gracias.